El artículo del Dr. Marino Benicio Castillo en el listín de hoy es titulado Héctor, ¿cuánto te recuerdo? Cuando uno ve Héctor, ¿cuánto te recuerdo? Si es a nivel nacional, uno tiene que decir bueno, a lo mejor se está refiriendo a Héctor Valdés pero los abogados saben que se está refiriendo a Héctor Sánchez Morcelo un abogado que él menciona y dice tuve el honor y la alegría de haber sido amigo entrañable del abogado más completo y formidable de todos los tiempos lo califica el Dr. Castillo Héctor Emilio Sánchez Morcelo lo tuve como adversario o compañero de tribuna todavía me envuelve la sombra recordar sus intervenciones resulta que en República Dominicana como no es un país que tiene 51 estados y cada estado es prácticamente un país nosotros a veces hasta por apodos identificamos personas por apodos o por su primer nombre el caso de Héctor ¿en quién piensa? Héctor Valdés ¿a quién se está refiriendo? a Héctor Sánchez Morcelo ¿quién escribe? Vincho ¿quién es Vincho? Vincho Castillo porque aquí a veces por el apodo o por el primer nombre a veces por el oficio cuando usted dice por ejemplo el doctor por mucho tiempo pensábamos en Balaguer cuando aquí se dice Josecito todo el mundo piensa en el rector de la universidad de San Pedro de Macorís cuando usted dice Vincho cuando usted dice Leonel cuando dice Danilo cuando dice Hipólito cuando dice la más alta casa de estudios cuando dice el vecino país o la vecina isla sabe que se refieren a Haití o a Puerto Rico de modo que aquí estamos acostumbrados a no usar muchas palabras para identificar personas y ahora Luis es el presidente ya se sabe que es Luis Abinader Chú Chú es el ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez y así Nicolás Nicolás es nuestro cardenal de modo que esa es la situación hay también algo que ha traído muchos comentarios y es el hecho de que en República Dominicana ocurrió un evento consistente en que una patrulla de seis hombres ametrallaron un carro el tema está todavía sobre el tapete y ha producido la detención de la patrulla el entierro de los dos muertos la versión de un sobreviviente y la creación de una comisión de notables encargados de crear un grupo de trabajo para la transformación profesionalización y reforma de la policía nacional algo que no es nuevo hace tiempo que en el propio cuerpo policial existían comisiones de oficiales encargados de estudiar y recomendar las medidas para mejorar esos cuerpos pero como es difícil que entre bomberos se pisen la manguera nunca se obtuvo el resultado ideal parece que hay un problema de origen es un problema de origen no puede ser de otra forma y se creó una comisión que dio la impresión de que es una comisión para salir de paso para alargar la situación o por una convicción muy justa del poder ejecutivo de que eso es imposible y lo que hay es quedar de largas ¿por qué? porque eso no es nuevo aquí se han hecho esfuerzos desde siempre aquí se ha hablado de suspender cancelar todo el cuerpo policial y colocar en su lugar soldados de las fuerzas armadas eso tiene como consecuencia que los soldados no están entrenados para bregar con la población son personas que están entrenadas para defender la soberanía del país se ha hablado de introducción de soldados y oficiales de las fuerzas armadas en la policía para mejorarlo pero eso ha traído más dificultad porque el criterio del militar es diferente ha traído más represión eso cuando ha ocurrido se ha hablado de mejorar los sueldos mejorar sueldos no hace que el policía sea mejor porque siempre el delincuente tiene más recursos que el estado usted le puede poner como es el deseo del presidente un sueldo de 25 mil de 25 mil pesos que son 500 dólares al policía que menos gane y no logrará que compita con un narcotraficante para que le deje pasar un paquete de cocaína por 10 mil dólares o 5 mil dólares que solamente en una operación de encubrimiento le pueden dar el sueldo de un año es imposible naturalmente mejoraría pero hay otra condición otra condición la persona que es seria pasa hasta hambre antes de corromperse pero todo el mundo no se le puede exigir lo mismo hay algunos que piden su baja hay otros que no quieren ser policía pero hay delincuentes que hacen un esfuerzo por convertirse en agentes del orden público hay dos situaciones que han acelerado eso una es el tema del narcotráfico otra es de la delincuencia barrial y una tercera que es la posesión de armas legales en manos de policías que a veces la ponen a disposición de delincuentes o ellos mismos se convierten en sus horas libres en delincuentes es una situación difícil pero lo que se piensa es votar al jefe de la policía es la solución no poner académicos si y educar a los nuevos desde su inicio con una mística que choca después que son graduados con los que están adentro y dicen eso no es así aquí las cosas no son como te enseñan en la academia y tú tienes que esa comisión no tiene ningún policía ni activo ni retirado se publicó en esta semana la cantidad de muertos que han ocurrido en cada jefatura si tú me preguntas cuáles de esos jefes son los más indicados para estar en esa comisión yo te diría los dos que en su mandato mataron más personas o mandaron a matar más personas o permitieron que sus oficiales y clases mataran más personas quienes son Guzmán Fermín que tiene 411 Pedro de Jesús Candelier y Bencosme Candelier esa persona pueden perfectamente decirle a una comisión donde están los problemas y tomar una decisión porque realmente un académico como Radamés García o como Muquién Sambén o un psiquiatra como Héctor Guerrero que conoce la psicología del delincuente que se yo que nada de esa vaina son los que han tenido los izquierdistas más perseguidos esos saben cómo lo tratan la policía cuando están allá adentro ellos saben cómo opera la policía de verdad los que perseguían por ideología yo no sé por qué no trató ni Isa Fernando Peña Narciso Isa Pin Montaz toda esta gente puede estar perfectamente en esa comisión porque eso van a dar testimonio de cómo opera la policía de lo que no se dice porque es cierto tú no puedes hacer una comisión de coroneles de la policía si ellos son los que están ordenando cuál es la orden que hay cuando sube la delincuencia eliminar delincuentes es así que mira hay que cortar un poco al que cuando ustedes vean que hay un tipo que ya está reincidiendo mucho robando y atracando y intercambio de disparos lo matan y le ponen una pitola en la mano y se acaba el problema entonces estamos asumiendo la posición de Duterte un presidente de Filipinas que está actualmente en el poder en un país supuestamente democrático que dice que que ahorren balas pero que no los ahorren con los delincuentes es una situación difícil no va a terminar bien y posiblemente se le busque una salida que votar al jefe y entonces la prensa lo que hace que le tiende le tiende le hacen emboscadas a los policías para tratar de tener la verdad mi versión hay policías al más alto nivel que protegen delincuentes pero a veces se convierte en parte de bandas cuando son parte de bandas que se forman lo que hacen es que una banda le dice a esos policías corruptos que hay un transporte de unas drogas y ellos cogen interceptan esas drogas matan a los que lo llevan cogen las drogas se le entregan a la banda para que se venda ellos son partes de las bandas que pasó sencillamente que le señalaron un carro y se equivocaron de carro mataron a unos pastores que iban en ese vehículo que tiene de raro que no me hace sentido con lo que estoy diciendo que dejaron uno vivo cuando eso se hace matan lo matan a todos eso es lo que yo creo fueron a darle un tumbe a ese carro se equivocaron de carro mataron los dos que estaban manejando uno de los guardias fue al carro a revisar a buscar la droga no encontró nada más que dos muertos y un vivo y no se atrevió a matar el vivo no sé qué pasó realmente no sé qué porque eso no me hace sentido otra cosa que se usaba mucho cuando viene un gobierno nuevo hay o viene un jefe de la policía nueva que quieren desacreditarlo cometen actos de ese tipo para desacreditar la jefatura y la institución para sustituir a los jefes policiales eso se usó mucho en la gestión de la competencia que tenían los jefes Ney Nibar y Pérez y Pérez en los 12 años cuando ponían a uno de los dos de jefes de policiales los otros que estaban dentro cometían hechos para desacreditar al que estaba y eso se usó no solamente con Ney y Pérez y Pérez con muchos jefes policiales hay algunos jefes policiales que son mano duras y es que con los delincuentes no negocian y los mandan a eliminar hay algunos que tienen números muy altos que se pasan porque en República Dominicana la pena de muerte a ningún nivel está permitida en ningún nivel está permitido de manera que ese asunto lo raro es que aquellos que conocen más donde es que hay más quejas sobre los abusos de la policía uno no va a la policía a poner una querella contra la policía o uno va a los fiscales o uno va al defensor del pueblo y resulta que el defensor del pueblo no lo nombraron y te van a decir no es que ese defensor del pueblo está terminando no importa la posición merece estar en una comisión de reforma policial porque es lo que más quejas tienen también los fiscales no hay ningún fiscal de ningún procurador ¿por qué? porque hay que buscar gente que no tengan nada que ver con la policía y yo me pregunto ¿quién es Carolina Santana? Elena Villella es una empresaria Pedro Brache es un empresario Celso Juan es un empresario que no le echen vaina a esos empresarios que ellos no tienen que ver con eso es una función del Estado resolver ese problema eso es una forma de lavarse las manos bien vamos a hacer una pausa y volvemos lavarse 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 lavarse